Hola, muy bien a todos, soy Nipper y ya he llegado a casa. Me habréis visto por el Discord de que he estado ahí manteniéndome un poquito al ritmo, también en Twitter, pero es que ya han salido los personajes nuevos y bueno, ya visteis en el vídeo de ayer en el que avisé, guardaros la tirada, porque ha salido. No han salido todos los personajes que ponía en la portada, pero sí que tenemos a varios de ellos, entre ellos tenemos aquí a esta señorita que seguía Zeta y tenemos a Lawane. Voy a hacer un análisis rápido de lo que son, básicamente Zeta es una ametralladora de daño descomunal, su arma es buenísima y Lawane es un bufador bastante decente, pero a mí no me parece que sea adecuado para compararlo con otras cosas, recordad, mirad que color tiene aquí. Es complicado que entre en composiciones, pero bueno, es un bufador raro, porque bufa a través de los tipos de los personajes. Entonces, vamos a hacer las tiradas a ver que nos toca y si me toca alguno de ellos, pues los analizamos directamente. Bueno, tenemos 10 tiraditas ayer y he visto a gente en la que después les salía también Gachapin, Omoku o cosas así, así que vamos a retar a ver si nos toca a nosotros también, pero lo primero de todo es las 10 tiradas estas. A ver. La primera nada. Sería raro de que me saliera directamente, sobre todo a mí. Pero bueno, he visto a japoneses que iban con la cartera en la mano y a la primera ya le salía Zeta. También me gustaría que me tocara aunque fueran lunas doradas. No es por nada. Que después además, recordad, más tarde va a salir, en este evento de navidades, van a salir estos dos personajes que han anunciado y que tenemos ahora mismo. Saldrán otros dos personajes más. Uno es gran, otro es tira, la tirada saurio. Después tenemos a la zodiacal y la summon de triple cero. O sea, hay muchas cosas por las que conseguir. Entonces, el tema de tirar un spark ahora mismo... Última, última. Puede ser la que estamos buscando. El tema de gastar un spark ahora mismo... A lo mejor después te arrepientes. Y esa es la tesitura en la que te metes siempre este tipo de ruletas. A ver qué es lo que toca. ¡Eh! ¡Nuevo! ¡Oh! ¡Kaguya! ¡Oh! ¡Kaguya! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Queremos a Kaguya! Este arma es buenísima para ir prima al enviento. Estoy en Kaguya. Estoy en Kaguya mientras que la gente se presenta lo más curioso. Básicamente lo que ha dicho, si no lo ha entendido mal Primero se ha presentado Y después de que el tiempo que pasemos juntos Lo vamos a apreciar Sí, algo así A ver, la leyenda de Kaguya Es una leyenda en la que Una chica que vive en los cielos Y un humano Tiene una relación amorosa que no está permitida por los dioses Y al final ella está esperando Que él pueda llegar a los cielos Es una historia chula Y aquí lo ha reflejado bastante bien Bueno, pues tenemos el primer personaje que no tenía Y no es del banner Mira tú por dónde Pero bueno, Kaguya, no está mal Su arma... Además, viene muy bien que toque este arma Porque el arma de Z hace lo mismo que esto Son estupideces de armas descomunalmente poderosas Y a ver Porque yo he visto alguna gente Que está llevando una copia del arma de Z Y está funcionando muy bien En el tema de conseguir daño por todos los lados Si consigues dos Podría ser lo mejor Pero ahí es donde ya empiezas a entrar En el tema de No hay huecos para tantas armas Entonces Ahí está el problema A ver... Vale Otra SSR ¿Quién eres? ¿Es alguien nuevo? O posiblemente A veces te trollean Y en la última no viene alguien nuevo Como aquí Además este que no me gusta nada Ni su arma ni el personaje Pero bueno Tengo la piedecita esta Que no va a venir mal para las ishavas Que tengo una a tope Pero bueno Otra arma gran No... No es bad Pero... Quiero personajes nuevos Me han salido dos personajes gran Mira Mira, hay veces que hay que buscar Me han tocado dos personajes gran Uno lo tenía Otro no Pero ninguno es del banner Y... ¡No! ¡Caun! Hace mucho tiempo Me hubiera sido de utilidad Ahora ya no Ahora ya no Hijo puto Cabronazo Ay Vamos Tres SRs Y aquí viene la cuarta Bien Es que A veces No sé por qué Pero Otra vez en la última Que sea algo nuevo No sea como el Kaun Gese que me Me ha baiteado Es un gran de fuego Pero no es el del banner No me troles Quiero a Z Por favor Quiero a Z Vale Aquí no va a tocar Dos tiraditas más Aquí tampoco ¡Aaah! Venga Terminemos con un SSR Que no tenga Porfa Que solo Kaguya Es poco ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ay! Bueno Habrá que seguir Probando suerte Con el resto de tiradas Y no hay Gachaping Ni nada por estilo Pero me quedaba En la ruleta Muy cerca Al Gachaping Ahora mismo Porque lo que me dio Estas 10 tiradas Como habéis visto Era una de 10 Que se transformó En una de 100 Entonces No sé cómo creció la barra Pero le quedaba poquito Así que si me tocó otra vez 10 Tendré el Gachaping Entonces será 10 más Gachaping A ver esta noche Que tal Tenemos suerte Pero bueno Tenemos a Kaguya nueva Y bueno Ahí se podría ver El tema del arma Que os decía de Z Pero para el vídeo De Z Y de Lowen Creo que Voy a hacerlo por separado Porque hay bastante Que hablar de cada uno De ellos Y bueno Estas son mis 10 tiradas Que tenemos aquí Mis personajes Números 660 Así que Ya voy a ir tocando 6 personajes más Para conseguir El numerito gracioso Y nos vemos en el próximo Que espero que sea ya Esta noche Con la siguiente tirada Hasta luego Hasta otra Hasta otra